¿Qué tal? Muy buenos días. Y así damos comienzo a lo justo y necesario hasta las 2 de la tarde por A24. Comenzamos hablando de un tema que permanentemente es cuestión de conversación y de análisis cuando se trata de jubilaciones, cuando se trata de ingresos de jubilados y pensionados. Ustedes más de una vez habrán escuchado hablar de la cuestión del achatamiento de la pirámide previsional. ¿Qué es? ¿Cuándo sucede justamente un achatamiento? El achatamiento de la pirámide previsional no es otra cosa que el achatamiento de ingresos cuando se habla de jubilaciones y pensiones. Varios factores son los que achatan justamente esta línea, esta escala de ingresos. Y varios factores que han sucedido y se han repetido en la historia de la seguridad social en la Argentina. Uno de estos factores es la tasa de sustitución. Cuando hablamos de tasa de sustitución, ¿de qué estamos hablando? Que el salario en actividad debe reconvertirse en jubilación, en haber jubilatorio, respetando la correcta proporcionalidad. Otro factor que influye en todo esto de la pirámide de ingresos es la movilidad. Este mecanismo de actualización que tiene que estar aplicado y de manera adecuada. Bueno, ninguno de estos dos factores, ni la tasa de sustitución, ni la movilidad, se aplican en forma efectiva. Pasan los años y en muchos momentos de la Argentina estas dos cuestiones son más simbólicas que representativas. Son muy acotadas. La tasa de sustitución en la Argentina está muy desvirtuada porque un jubilado, un pensionado, cuando deja la vida laboral, cobra un 45% menos de ingresos. Y en cuanto al tema de la movilidad, la movilidad se vio modificada permanentemente. Ya desde el año 2009 hubo tres leyes de movilidad jubilatoria en la Argentina. Momentos donde hubo decretos, momentos donde esta movilidad no pudo con el costo de vida. Y es acá cuando entra el tercer factor, que es la cuestión de bonos. Estos bonos que lo que hacen es aumentar, hacer crecer más rápido el haber mínimo por sobre el resto de los montos, de las escalas de jubilaciones y pensiones. Y es ahí donde se provoca la distorsión. En la Argentina hace 13 meses que hay bonos de manera constante. 13 meses si contamos desde septiembre del 2022 hasta diciembre del 2023. No digo 15, ¿por qué razón? Porque va a haber dos nuevos bonos. En enero hay uno que ya está en curso de pago. En febrero ya está anunciado. Pero todavía no está justamente con cronograma establecido oficialmente cuando lo van a pagar. Entonces vamos a tomar los bonos concretos, los que se pagaron. Se pagaron 13 bonos de manera consecutiva. Es decir, que los jubilados y pensionados de la mínima vienen teniendo hace más de un año bonos que funcionan como medida asistencial porque las actualizaciones no pueden responderle al costo de vida. Hay datos elaborados por una de las personas que yo considero una de las personas que más sabe en materia de seguridad social en la Argentina, que es el doctor Guillermo Jauregui. Estos son sus números. Nosotros hemos tenido la dicha y el honor de tener al doctor Guillermo Jauregui durante muchos años formando parte del equipo de lo justo y necesario. Y él a través de estos datos concretos que me facilitó, me facilita también la posibilidad de explicar con números el achatamiento de la pirámide previsional. El doctor Guillermo Jauregui toma como referencia lo que pasaba con los ingresos jubilatorios y de pensión en agosto del 2022, cuando todavía no habían empezado los bonos. Y hace un paralelismo a diciembre del 2023, después de 13 meses de haber bonos. ¿Y qué es lo que dice? Que en agosto del año 2022, si uno tomaba dos haberes mínimos y lo traslada 13 meses después, significa diciembre del 2023, 1,36 veces el haber mínimo. El que ganaba dos mínimas perdió. ¿Qué pasaba con el que en agosto del año 2022 ganaba, cobraba tres mínimas? Hoy cobra dos mínimas, perdió. ¿Qué pasa con aquel que cobraba en agosto del 2022 cuatro mínimas? ¿Qué pasó en diciembre del 2023 después de 13 meses de bonos? Esto representa 2,6 veces el haber mínimo. También perdió. ¿Qué pasa con el haber máximo de jubilación? Que está topeado por una ley cabal o muchas veces lo contamos. Una ley de la década del 90, que se llamó, mal llamada ley de solidaridad previsional, que cercenó derechos de los jubilados porque topeó los haberes jubilatorios y esa ley nunca se derogó porque la culpa siempre la va a tener Cavallo, pero le resultó funcional a todos los gobiernos que siguieron después. Bueno, aquel que cobra el haber mínimo, en aquel momento, en agosto del 2022, esto representaba 6,72 veces el haber mínimo. Hoy, o por lo menos a diciembre del 2023, que fue el último bono pago de manera efectiva, 4,41 veces el haber mínimo. Todos pierden y uno cree, gana el que cobra el haber mínimo y pierden los otros. Y el del haber mínimo gana porque cobra el bono, no. El que cobra el haber mínimo, el bono no lo saca del empobrecimiento ni lo saca de la vulnerabilidad. Todos estos ejemplos, gracias al doctor Guillermo Jauregui, todos estos ejemplos corresponden a jubilados y pensionados de ley general. ¿Qué pasa con los regímenes especiales? Los regímenes especiales que tienen magistrados cuando se jubilan, servicio exterior, presidentes, vicepresidentes, no son simbólicos ni razonables como les pasa a los jubilados de ley general. Son perfectos. No tienen problemas de sustitución. No tienen problemas de actualización ni de movilidad. No tienen problemas de bonos. Entonces, si un régimen especial puede ser perfecto, ¿por qué no puede ser perfecto un régimen general? Esta es la prueba de que cuando se quiere, se puede. Achatamiento. Esto es el achatamiento de la pirámide previsional. Estos ejemplos que yo les daba. Los que están abajo, que se van juntando con el odio arriba, efecto acordeón. ¿Vieron un acordeón cuando se va cerrando? Eso significa. El achatamiento de la pirámide previsional ya estuvo en otros momentos de la Argentina y ha dejado a la gente, a los jubilados y pensionados, a las puertas de la justicia. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó un caso, bueno, que fue en un caso muy resonante, que fue el caso Adolfo Badaro, ordenó o solicitó, quizá para no decirlo de modo tan imperativo, al poder legislativo, implementar un mecanismo de actualización en las jubilaciones y pensiones. Es decir, que ya hay un antecedente del alto tribunal. Por eso no es tan fácil esto de leyes de movilidad jubilatoria que no funcionan, de bonos asistenciales de manera permanente, de sustituir leyes por decreto. No es tan sencillo. El achatamiento de la pirámide previsional fue uno de los factores por los que hoy tenemos que estar hablando de que en la justicia, en las distintas instancias judiciales, hay 300.000 reclamos por reajuste de haberes. De los cuales 82.000 expedientes tienen sentencia firme y están esperando que se efectúe el pago, algo que no ocurre, porque de estos 82.000 casos venimos hablando desde el año pasado. Poco y nada se pagó. Ahora se estaría profundizando. Ahora se está hablando nuevamente de un achatamiento de la pirámide, de que se podrían estar abriendo las puertas para un nuevo caso Badaro. Se dice que estaríamos en la antesala de un caso como el de Adolfo Badaro, que tuvo que ver con mecanismos de actualización que no vinieron y finalmente la justicia falló en una actualización prácticamente de 14 años, que este hombre estuvo jubilado y esperó y no tuvo nunca un aumento porque no correspondía a un beneficio de las mínimas. Y bueno, un caso que marcó de alguna manera, como yo digo siempre, un antes y un después en el ámbito previsional. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque les quería dar ejemplos de lo que pasa o de los números que se manejan y que empiezan a aparecer para producir un achatamiento de pirámide. Y además, también un poco remarcar que si sabemos cuáles son las consecuencias de decisiones que afectan a los jubilados, ¿por qué seguimos insistiendo? ¿Por qué seguimos teniendo políticas económicas que aplican medidas con un único resultado? Y ya con esto finalizo. Y el único resultado es que se logra deteriorar los ingresos y esos derechos vulnerados terminan siempre judicializados. Como dice, a ver el título ahí al pie de la pantalla, con un día así, mejor quédate en casa y mirá lo justo y necesario. La vas a pasar bárbaro, además de informarte. Una y cuarto casi del mediodía y estamos viendo el pronóstico extendido. ¡Qué calor, eh! ¡Qué calor tenemos! Veinticinco grados seis décimas en este momento. Mientras tanto, ¿se vienen las lluvias? Parece que sí. Lluvias aisladas, tormentas aisladas y sigue el tiempo algo nubladito hasta el miércoles con temperaturas altas. Y el dólar, el dólar tuvo un pequeño movimiento para arriba esta semana después de estar días tranquilos. Y como la economía de la Argentina, los precios parecen depender del dólar, yo quiero darle la bienvenida y preguntarle a Damián Dipache. ¿El dólar para arriba, para abajo o va a quedar estable así como está y no mueve más? El que cae es el peso y sigue cayendo el peso a punto tal de que los dólares financieros, Clara, bueno, llegaron a estar en casi 1.100 pesos. Estamos en un contexto donde el Banco Central de la República Argentina logra fortalecer su nivel de reserva, pero tiene tres problemas por delante. El primer problema, que la liquidación de cosecha no es tan la esperada como se pretendía el gobierno de punto objetivo y que el tipo de cambio va a perder competitividad. Por ahí muchos productores terminen ahora reteniendo por un tipo de cambio que no le va a ser tan favorable en los próximos meses. Segundo punto, el bono que sacó el gobierno para los importadores, el Boprial, no tuvo demanda. Quiere decir que quería absorber pesos y no lo está pudiendo hacer. Y el tercero, en el mes de enero y el mes de febrero, sobre todo en la curva mediados de enero, principio de febrero, promedio histórico de los últimos 20 años es cuando es la mayor caída de demanda del peso. ¿Qué significa? Decima. No tenés un peso, un televidente tiene un peso, se lo quiere sacar de encima o al supermercado o va al billete. Eso implicaría que haya una tensión en el mercado paralelo del dólar, por lo cual podría ampliarse nuevamente la brecha después de haber estado en un orden del 10%, muy pero muy baja, ampliarse al 40, 50% en los próximos meses. ¿Me ayudás con la respuesta a esto que estamos viendo en pantalla? ¿Cuentas remuneradas rinden más que plazo fijo? Esto tiene que ver con la parte, con el segmento de lo justo y necesario donde Damián Dipache se dedica al tema inversiones. No se asesora. Bueno, ¿qué pasa? El plazo fijo hoy te está dando un 9% mensual, es una tasa real negativa, pero tenés que esperar justamente un plazo fijo, 30 días. ¿Qué pasa con las cuentas remuneradas? ¿Vos transferís de tu caja de ahorro? La de billeteras digitales, que pueden ir a billeteras digitales. Transferís de la caja de ahorro, los pesos la pasás a la billetera digital. ¿Qué tiene el beneficio de la cuenta remunerada respecto al plazo fijo? Que te está dando quizás un 8% mensual, pero tenés liquidez diaria, los pesos los podés sacar todos los días y podés sacar los pesos y pagar la expensa. Tenés la plata ya en cualquier momento donde estés. Exactamente. ¿Cuáles son hoy las diferencias entre las cuentas remuneradas? Muy grandes. La más conocida está en el 81% anual y hay otra que está en el 104% anual. Quiere decir que, ojo la billetera que elegís, porque ahora los rendimientos, las tasas de esas billeteras tienen mucha, pero mucha diferencia, por lo cual casi te diría que si vos tenés una billetera física, digital podés tener 3 o 4, vas eligiendo en relación al nivel de rendimiento que te está dando la billetera para promediar un mayor rendimiento. Esta medida se desreguló y entraron a tener más preponderancia las billeteras digitales, virtuales, a través del decreto de necesidad y urgencia. Sí, incluso van a poder tener, si tiene previsibilidad y el decreto de necesidad y urgencia transita un rumbo exitoso, van a tener la posibilidad incluso de dar créditos. ¿Cómo? A través de lo que sería un botón de débito. Es decir, un botón de débito por el cual las propias billeteras podrían generar un crédito muy diferente a lo que es el plástico de la tarjeta de crédito, pero podrían hacerlo, por lo cual van a ser un nuevo jugador del mercado. Y te digo otra más, que tiene que ver con el Ahora 12, que tiene que también tener... Se va, pero viene algo similar, dicen... Viene cuota simple. Ahí es. Cuota simple, ¿qué es? Es, en lugar del plan Ahora 12, que era muy extendido, en 3, 6, 12, 18, 24 cuotas y hasta 36 cuotas, cuota simple va a ser de 3 y 6 cuotas, seguramente va a tener una tasa suciada, hoy es un regalo, 82% de tasa, imagínate con inflación que van a terminar, como digo yo, en tres patitos, 222% de enero a diciembre, es regalada la Ahora 12, pero seguramente va a seguir suciando y va a ser conveniente seguir comprando con ese plan. Yo decía, ahora se va la Ahora 12, no porque no sepa que ya se fue, la Ahora 12 se fue, pero estaban las pymes solicitando que no se fuera, que se conservara el tema de la Ahora 12, bueno, esto no va a ocurrir y va a ocurrir lo que acababa de contar recién Damián Dipachi, puede ser también posible que en febrero se extienda precios diferenciados. En un ratito vamos a estar hablando de los precios del verano, de todo lo que tiene que ver con las vacaciones, no solamente con la canasta de verano, sino con lo que implica viajar, cuánto necesitas para salir de vacaciones y además los destinos más buscados, exterior y también dentro de la Argentina. Nos acompaña el doctor Jorge Frega, vamos a decir que Jorge Frega es en este momento integrante del Consejo Consultivo de la Coordinadora de Cajas de Profesionales de Previsión y Seguridad Social de la República Argentina. Jorge, gracias por venir. Gracias a vos, Clara, otra vez. Tenemos que hablar con vos porque la gente pregunta y hay mucho, lo que hay que explicarles acerca del decreto de necesidad y urgencia, de la ley Omnibus, comencemos por la reforma laboral que trajo recursos de amparo, que la justicia ya se expidió con respecto al amparo que presentó primero la CGT y después la CTA y ahora recientemente en estas últimas horas hubo otro recurso de amparo por parte del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos que siguió la línea de la Confederación Farmacéutica Argentina, todos estos amparos contra el DNU. Puntualmente en este caso de CTA y CGT, reforma laboral. ¿Qué se cuestiona? Se cuestiona lo que primero es básico, es lo que aprendimos cuando íbamos a la primaria, secundaria y algunos en la universidad juramos proteger y propeter, respetar que la Constitución Nacional, que dice en un sistema republicano que hay tres poderes, uno ejecuta las leyes y otro las hace. El que ejecuta las leyes no puede hacerlas, es así de claro. Y eso es lo que dice en principio el decreto, el amparo, lo que pide el amparo y lo que como medida cautelar dice la justicia laboral. Lo dice solamente respecto a la justicia laboral porque la CGT representa al grupo de trabajadores. Pero la verdad que esto es aplicable a cualquier otro de los temas que fueron tratados. Tenemos un problema con los DNU de mucho tiempo, no es novedoso, pero este es el ejemplo más claro de lo que pasa cuando se abusa de una herramienta que la Constitución prevé, pero solamente excepcionalmente. Hoy está utilizada como ordinariamente. Y esto es lo que está perjudicando la posible evaluación de quienes son nuestros representantes, los miembros del Poder Legislativo, el que también votamos, para que decidan y debatan sobre las cuestiones. Y si alguna cuestión es de urgencia, bueno, tiene que ser tal. Algunas modificaciones de este DNU avanzan sobre temas que claramente no son urgentes. Jorge, ¿cuánto de herida hay en los sindicatos representados por la CTA en cuanto al tema de lo que se le quita? Y me refiero específicamente a la cuota sindical, que ya no va a ser obligatoria, sino que el trabajador va a decidir si quiere ese descuento o no. Y todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de elegir prepaga u obra social, y si se elige prepaga, que la obra social ya no cobre más por la intermediación. ¿Cuánto impacta en la recaudación? Por supuesto, impacta mucho porque hay sindicatos que tienen en esta modalidad un ingreso importante, pero además porque tienen una garantía legal de hace muchos años que han previsto y que tienen prevista en el futuro. Pero además la desprotección no es solo para los sindicatos, es para el trabajador individual. La progresividad, que también se da en el derecho previsional, es lo que se protege desde la Constitución y que no puede ser debatida solamente a través de un DNU, sino que discutía en el Congreso. Por eso hay una cierta precarización, no solo del empleo individual, de los representantes sindicales que hoy, por el solo hecho, o de cualquier participante, por el solo hecho de participar en alguna medida de fuerza, puede ser sancionado o despedido. Hay una serie de medidas que tienden a la precarización. Los sindicatos son perjudicados, pero no son los únicos. El trabajador individual también. Y además, en lo que nos interesa aquí, que es la previsión social, la verdad es que las leyes que se han dejado sin efecto, si bien no han sido útiles claramente para resolver el problema de la falta de blanqueo, tampoco su derogación ha sido reemplazada por otro sistema que fomente ese blanqueo. En realidad hoy, lo que tenemos es un sistema derogado reemplazado por ningún otro sistema. O sea, hoy es lo mismo contratar a alguien en negro y contratarlo en blanco según nuestro sistema legal. Esto es lo que está pasando con este DNU. Por eso eso había que debatirlo en el Congreso. Pero Jorge, te hago una pregunta. En los últimos años nosotros tenemos 40% de informalidad. Vos representás a los profesionales. Los monotributistas incrementaron 33%. Los juicios laborales pasaron de 3.040 a 144.000. ¿Qué proponemos para mejorarlo? Porque la intención es ¿qué proponemos? Proponemos intentar buscar un régimen, una regulación sistemática. O sea, hacer desaparecer las leyes y no poner nada en plazo. Por eso debatamos qué proponemos. Porque así ya no va. Pero el DNU no hace eso. Este DNU no hace eso. Pero por eso digo. Tenemos que hablar en un ratito, Jorge, de las sucesiones sin jueces. Después me lo explicás, pero esto se decía. Las sucesiones sin jueces y los divorcios sin abogados. En un ratito, pero antes, quiero leer algo que me llegó en la mañana de hoy de parte de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social de profesionales de la República Argentina con respecto a lo que hablábamos con el doctor Jorge Frega y al decreto de necesidad y urgencia donde la Coordinadora habla de la utilización de herramientas de excepción como en el caso de los decretos de necesidad y urgencia y exige una especial prudencia en el ejercicio de dicha facultad observando atentamente sus límites y sin desnaturalizar su esencia. Están preocupados por la incorporación de medidas que afecten las incumbencias profesionales y el financiamiento de los regímenes previsionales que la Coordinadora representa. Por eso yo creo que este párrafo es muy importante. La Coordinadora se pone a disposición de legisladores y de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo para realizar el aporte técnico y colaborar en un debate sano dentro del ámbito del Parlamento que les sirva a todos. Pero acá, bueno, lo más importante son los trabajadores y acá lo más importante son los profesionales. En este caso, muchos monotributistas autónomos como hablaba Damián Dipache. A ver, Guillermo Castellano. Yo en el pase con Eduardo Bataglia contaba 50 años, Guillermo, trabajando en el Congreso Nacional. Lo que debes haber visto. Yo digo, ustedes son la clave de todo porque ustedes dejan la historia registrada, la historia del Parlamento queda registrada en forma manual, en forma tecnológica. Contame un poco cómo es esta actividad y qué se siente, porque son la fórmula uno de la escritura. Bueno, sí, digamos que la taquigrafía es un sistema de registro, un sistema de registro tan válido como la grabación o la filmación. Sí. Obviamente, cuando se crea el cuerpo de taquígrafos en 1872, el único sistema de registro era la taquigrafía manual. En 1878 se dicta la ley 915 que divide los cuerpos de taquígrafos y hay un cuerpo de taquígrafos para cada cámara y ahí pudieron las cámaras empezar a sesionar en simultáneo, porque antes no podían porque había un solo cuerpo de taquígrafos que en realidad eran dos o tres taquígrafos que habían venido de España, porque Sarmiento crea la cátedra de fonografía en el Nacional Buenos Aires y ahí empieza la taquígrafía fuerte en la Argentina y empiezan a creer. ¿Y cómo hacen ustedes, por ejemplo, si se encuentran con un legislador, con un político que habla mucho más rápido que el legislador promedio? ¿Cómo cubren eso? Está buena la pregunta. ¿Cómo escriben? Muy buena la pregunta. ¿Y quién recuerda que fue el más rápido? En realidad el taquígrafo está preparado para escribir a cualquier velocidad, la velocidad necesaria por la que está hablando una persona. En este momento, para que ustedes se den una idea, yo les estoy hablando aproximadamente a 140 palabras por minuto, si mantengo este ritmo. Tato Bores hablaba a 200 palabras por minuto. Y bueno, hay diputados muy famosos que escribían, hablaban a 180, 200 palabras por minuto. ¿Quién? Baglini. Baglini. Baglini hablaba muy rápido y encima muy técnico, muy técnico porque, por ejemplo, era miembro informante de la Comisión de Presupuestos y exponía sobre el presupuesto en el recinto. A las 4 de la mañana, cuando uno tiene un agotamiento, es muy difícil seguirlo mentalmente, pero bueno, se podía. La taquígrafía está preparada para eso. Qué bueno. Lo que pasa es que, claro, el sistema tradicional, que es el mío, ya ha empezado a reemplazarse allá hace unos años por la estenotipia con el software de traducción en tiempo real. Y ahí tenemos una señorita, Silvia, se llama. Regina Aspector. Ah, bueno, ahora vamos a mostrar eso que mencionabas. Te hago otra pregunta. ¿Qué pasa o cómo levantan todos los testimonios y dejan todo escrito? Por ejemplo, cuando se arma la bataola que se armó el otro día en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Diputados fue un papelón mientras armaban comisiones, gritos, discusiones. ¿Cómo hacen ustedes? Ahí está justamente la diferenciación entre el taquígrafo y la tecnología o la inteligencia artificial. Pongamos el reconocimiento de voz. Por ejemplo, todos tenemos en el celular un reconocimiento de voz. Sabemos que apretando un microfonito... En este momento. Exactamente. Pero eso es para el dictado. No es para un cuerpo colegiado de 257 personas donde inclusive se superponen en el habla. Es imposible. Bueno, ahí está el taquígrafo con su inteligencia humana que por ahí 15 segundos lo puede tomar a dos o tres a la vez. No mucho más, por supuesto. Pero le puede... Le... Le... Perdón, ¿eh? Sabés que ahí estamos viendo en pantalla lo de... Estamos viendo en pantalla el momento... Tuvo un debate con Esper. El momento de la discusión armando comisiones. Esto era Comisión de Presupuestos y Hacienda. Así, Guillermo... Pregunto, está la grabación que también ayuda. Las sesiones de la cámara se graban y se filman desde tiempos inmemoriales. Yo entré a la cámara el 11 de septiembre del 73, el día que rocaban Allende en Chile, y ya las sesiones se grababan y se filmaban. Y se siguen grabando y filmando. Lo que pasa es que los taquígrafos hacemos el instrumento público. Vos como abogado me vas a saber entender que es esto. Es el diario de sesiones. Que no lo suplante una grabación o una filmación. El diario de sesiones. Alemania es el caso que solo tiene taquigrafía escrita. Alemania continúa con el sistema manual de taquigrafía. En la Argentina estamos muy avanzados. Porque ya en este momento el cuerpo de taquígrafos puede decirse que tiene un 50% sistema manual y un 50%... ¿Podés tomar nota de lo que decís o de lo que diga cualquiera de nosotros, doctor Frega, dispacio, clara, salguero, a ver? Sin perjuicio de destacar la importancia de la institucionalización de las empresas, por ejemplo, todo eso... Mirá, mirá, vamos a mostrarlo. No, esto es mentira. Esto quedó en esto. Pero es chino eso. Es chino. A ver, cuando vos estudiás en el colegio... No, no, yo te voy a decir. ¿Esto se desarrolla o nacés con un don especial para esto? No, bueno, vamos por partes. No, bueno. Rápidamente. Vamos a aclarar los tantos. ¿Me puede anotar a mí, por favor? Se lo quiere llevar de recuerdo, Dipache. Quiero aclararte que yo ya no tengo la práctica de un pido de 20 años. Por favor, anote esto que va a ser interés popular. Por favor, actualicen las escalas del monotributo, anote usted, y autónoma, autónomos, en forma histórica y dejen de robarle al contribuyente. Si usted me dijo... Yo lo voy a poner en un cuadro. A ver. Por favor, actualicen las escalas del monotributo y autónomo en forma... Esto es genial. Y dejen de robarle al contribuyente. A ver, quiero ver eso. Me lo llevo. Yo me lo llevo en un cuadro, señores. Ahí está. No, esto lo voy a poner en mis redes. Pero vamos a aclarar algo, vamos a aclarar algo. Yo empiezo con esto a los 15 años de edad en el Carlos Pellegrini. Sí. Yo, toda mi vida escribí esto, tan es así que a veces nos encontramos con los compañeros de colegio y me preguntan, Guillermo, ¿todavía existe tu escritura? La que está desapareciendo es la tuya, que yo sepa, la cursiva. Esta existe todavía y es de una gran utilidad. Lo que pasa es que en una época, en la época, por ejemplo, de Menem, en muchos colegios se la dejó de enseñar porque pensaban que no servía más. Que no servía más. Y yo creo que fue un grave error porque es mucho más importante saber escribir a esta velocidad. Yo toda la carrera de Guasía me la hice tomando apuntes así. Y sí. Y es de una gran utilidad. Guillermo, muchos lo deben recordar, se hizo una película en la Argentina que interpretó Miguel Ángel Solá, Asesinato en el Senado de la Nación. Fue el único asesinato, gracias a Dios, que no tendría que haber ocurrido, pero ocurrió en 1935. El 23 de julio de 1935, intrusos entran y asesinan a un legislador que en realidad se interpuso porque la bala iba para Lisandro de la Torre. Exactamente. ¿Cómo registró en ese momento todo el tipo taquigráfico el asesinato? Eso fue en julio del 1935. El diario de sesión recién se autorizó a que salga en septiembre del 1935. Hubo todo un tema ahí. Ahí lo estamos viendo. Pantalla, a ver si lo podemos poner. Bueno, se estaba discutiendo en el recinto el pacto Roca-Runzimam. Que tenía que ver con frigoríficos. Que tenía que ver con los frigoríficos. Lisandro de la Torre estaba exponiendo y tenía una discusión con el ministro de Hacienda. Los ministros van a las cámaras y se sientan en esa mesa riñón. El diario de la Torre era en ese momento senador por Santa Fe. Senador por Santa Fe. Y se interpuso ante él el senador Bordavere, que es el que se ligó los balazos y es el que termina falleciendo. Enso Bordavere, sí. Ahí el taquígrafo obviamente suspende la transcripción taquigráfica y se interrumpe la sesión. Me imagino que habrán todos salido corriendo del recinto, ¿no? Y bueno, y después se pone en el diario de sesiones una redacción que dice se produce un tumulto, se escuchan disparos, etcétera, etcétera, que es lo que terminó figurando en el diario de sesiones. En un ratito vamos a estar mostrando la otra parte de la taquigrafía. Porque vos decías hace unos momentos hay una parte manual y otra parte que anoté, porque es una palabra difícil, estenotipia. Es estenotipia. Es estenotipia. Ustedes habrán visto seguramente, a ver, acá también, pero a lo mejor les resulta familiar en las películas de los Estados Unidos ver que hay unos taquígrafos que escriben con una maquinita. Esas maquinistas históricamente tenían una tira manual, pero ahora tienen un software de introducción en tiempo real. En este momento, a ver si lo podemos volver a pasar, es la película Asesinato en el Senado de la Nación. Quien dispara es Miguel Ángel Solá y Oscar Martínez a Pepe Soriano. Ahí está. Bueno, es ahí donde se produce el asesinato. Y los taquígrafos estaban registrando ese momento. ¿Qué ocurrió? Arturo Bonin, grandes actores de la Argentina. Esto ocurrió el 23 de julio de 1935. Ya volvemos, Guillermo. Gracias, gracias por la visita. ¿Con qué seguimos? Y les vamos contando varias cuestiones. Les voy adelantando, atención, papel y lápiz, porque les voy a estar contando en un ratito aumentos y pagos adicionales que se vienen en el mes de enero. Mientras tanto, a ver si veo bien, porque sin esto es difícil, ¿eh? Cobrando tu jubilación en Superbiel, la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer filas. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superbiel.com.ar. Mirá. Cobrando tu jubilación en Superbiel, la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superbiel.com.ar. Si querés vender oro, gualajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. Donde los encontrás en Avenida Alvear 1882 en la Ciudad de Buenos Aires. Y además también podés ver el Instagram, arroba Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Como lo queremos, ya lo estamos viendo. Nuestro amigo, querido amigo de lo justo y necesario, Gerardo Pepino. Portugal, estás en Portugal. ¿Qué pasó a partir del primero de enero con los jubilados europeos que viven en Portugal? Hola, Clarita. Hola a todo el equipo. ¿Qué haces? Para resumirlo en una... ¿Me escuchás bien, no, Clara? Sí, te escucho perfecto. Estás abrigado, está haciendo frío por allá. Sí, no tantísimo. Como en Italia hacen unos 10 graditos, 10 grados aquí en la ciudad de Oporto, en Portugal. Mira, está saliendo un título muy bueno que dice... Los jubilados nómades en busca de los jubilados nómades en busca de oportunidades, los que se van de sus países de origen justamente quizá para ahorrarse la plata de los impuestos. Esto es lo que ocurrió en Portugal, que venía ocurriendo desde el año 2009 y ahora el presidente de la nación dio marcha atrás. Claro que sí, Clara. Si tenemos que resumir esta historia con un título, podemos decir, se terminó la pachanga para los jubilados. Porque en Portugal, al menos aquí en Portugal, porque desde el 2009, como bien decías, el país para que entren capitales, para permitir que entren capitales aquí en Portugal, anuló el tema de impuestos que sí se pagaban en países originales de estos jubilados. O sea, un jubilado, pongamos un ejemplo, que en Italia cobraba mil euros, el Estado le descontaba un 20% de esa jubilación y al jubilado en el bolsillo le quedaban 800 euros. Entonces, ¿qué hicieron los jubilados no solo de Italia, sino de otros países de Europa? Eligieron llevar su jubilación a otro país de Europa, como en este caso Portugal, donde le daban el 100% de su jubilación. O sea, que en este caso le quedaban en el bolsillo mil euros, teniendo cuenta, además, que la vida costaba mucho menos que lo que es, en este caso que te estoy hablando, Italia, pero también de otros países, como fue el caso de Inglaterra, Francia y Alemania, donde tantos jubilados decidieron venir aquí. Le dejaban ese porcentaje, no se lo descontaban y la vida costaba mucho menos. Así que eso fue desde... Gerardo, lo que vos estás contando, de alguna manera, es el fiel ejemplo de esto de cuando se subestima la condición de jubilado. Porque llegaron en el 2009 de otros países para evitar impuestos, hubo un boom inmobiliario y ahí el descalabro, porque el jubilado consume, el jubilado cuando vive bien, todo lo deja en el consumo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue el tema? ¿Se van a quedar a vivir ahí? ¿Van a volver muchos a sus países de origen? ¿Cómo viene este fenómeno? No, Clarita, entonces, a partir de ahora seguramente no van a volver, porque lo mismo que les descuentan aquí en Portugal es lo mismo que les están descontando en Italia, o sea, les conviene quedarse en sus países. Pero quienes hasta el año pasado adherieron a esta propuesta que ofrecía el Estado de Portugal, donde no les hacían pagar los impuestos, no es retroactivo. O sea, que por 10 años quienes lo hicieron antes del inicio de este año gozan de esta posibilidad de que no les descuenten los impuestos, ¿no? Así que este fue el tema en este preciso lugar desde el que estamos hablando, que es Portugal. Pero al mismo tiempo existen muchos países dentro de la comunidad europea donde inserieron esta propuesta. O sea, se sumó, en este caso, se sumó Rumania, Malta, Grecia. Están permitiendo de que los jubilados del resto de Europa lleven sus capitales ahí. O sea, es una buena... Sí, sí, claro. Gerardo, estás ahí de paseo, bueno, y te encontraste con esta noticia, que es muy reciente, desde estos últimos días. Contanos dónde estás en este momento. ¿Estás en la capital de Portugal? No, no, no estoy en Lisboa, Clarita. Estoy en la ciudad de Porto, al norte. Bien, lo dijiste recién, es verdad. Sí, sí. Del Portugal, y como bien decíamos, Clara, era una de las metas que habían elegido, por ejemplo, los jubilados italianos. En Italia eligieron, el sur del Portugal eligieron Lisbona y eligieron también esta ciudad de Porto. Ya te digo, con dos ventajas para ellos. En primer lugar, no les contaban los impuestos. A partir de eso, desde el primero de enero, esto se terminó. Y por otra parte, la vida costaba mucho menos, ¿no? La vida cuesta mucho menos aquí que, por ejemplo, Italia, que es el caso de, bueno, que es el lugar del que vivo y del que puedo hacer la comparación, ¿no? Gerardo, yo te tengo que agradecer enormemente. Una, porque sabes lo que te quiero. Permanentemente nos hablamos por teléfono, pero además, te gusta mucho visitar el mundo. Y en cada lugar que vas del mundo, vas viendo qué información podés compartir con nosotros, podés compartir con lo justo y necesario. Es un gustazo, Clara, siempre estar con vos y compartir estas cosas. Y si me permites, Clarita, dos segundos para cerrar. Te quiero mostrar esta maravilla que está detrás mío. Es una capilla, la capilla del alma, que está enteramente hecha en azulejos. Es una cosa increíble, Clara. Por eso me vine hasta aquí, porque te quería mostrar esta maravilla. Ay, mirá, hermoso, una hermosura. Mirá lo que es eso. O sea, toda la iglesia, toda esta capilla, ya sea de la parte de frente, ¿sí? De la parte de frente como de la parte lateral. Aquí, si nos movemos entre la gente y no nos pisa nadie, lo podemos hacer. ¿Ves, Clarita? Está toda hecha en azulejos. Una cosa única. Debe ser uno de los lugares más visitados en Oporto. Te agradecemos enormemente. Gerardo, abrazo. Abrazo, como siempre. Un chante saludo para toda la Argentina. Chao, chao. En un ratito vamos a estar hablando de los precios de las vacaciones. Ya va a ir ubicándose Damián Dipache en la pantalla, porque lo vamos a mostrar con unos gráficos para que lo entiendan mejor y vean bien los precios. Habíamos prometido un tema, Jorge, hablar de esto de que está en la ley ómnibus, ya no en el decreto de necesidad y urgencia, sucesiones sin jueces, divorcios administrativos, sin abogados. Exactamente, sin jueces. El abogado puede estar siempre, el abogado tiene que estar para asesorar, pero eliminar un control jurisdiccional es peligroso. Es riesgoso principalmente, como siempre, para las personas más vulnerables. Aquel que va a casarse, bueno, lo hace, por supuesto, con libertad, pero divorciarse es un tema más complejo, porque se ha conformado una sociedad conyugal y, como dicen, ¿no? Ya hay una familia atrás. Entonces, el control jurisdiccional, el control del juez, es una garantía para las personas. Lo mismo pasa con el patrimonio que deja un causante, alguien que murió. La verdad que no conozco casi, ni divorcios, ni sucesiones que no tengan conflictos. Y la idea de que hay divorcios sin conflictos, ni sucesiones sin conflictos, es realmente poco probable y, por lo tanto, quitarle el control a los jueces, que son quienes controlan lo que conocemos como orden público, lo que le interesa a cada una de las personas, hay que proteger a la familia, hay que proteger al patrimonio, hay que proteger a las personas que dejan ese patrimonio a sus seres queridos. Esta es la importancia por la cual reclamamos. Está bien, pero entonces, ¿qué se busca? Porque se atenta de alguna manera contra las personas que tienen que decir cuestiones tan importantes como tiene que ver con la familia, tiene que ver con los bienes. ¿Qué se busca? ¿Que la gente ahorre dinero? ¿Que no gaste? La idea, quizás, la verdad que es poco claro cuál es la motivación. Porque no es, primero, no vemos ninguna urgencia para llamar a la extraordinaria y a discutir este tema, primero. Pero, segundo, encarecer, encarece una sucesión que no se haga por vía judicial se va a tener que hacer por vía notarial. Eso es un costo. Y si hay un conflicto, igual vamos a tener que ir a la justicia. Un divorcio hecho por vía administrativa sin asesoramiento. En el primer momento pareciera que es más económico, pero vivisto después en la complejidad que puede traer, termina más judicialización, más conflicto. Entonces, si está avalado en un sistema judicial, controlado eficientemente, entonces, los conflictos en el derecho también hay que prevenir. El derecho no es solamente ir a solucionar los conflictos cuando se produjeron. Hay que ir antes de que ellos se produzcan. Pareciera que el abogado solamente está para litigar, pareciera que la justicia solamente está para resolver conflictos y la justicia está también para prevenirlos. El caso Badaro le dijo al Estado, al Poder Ejecutivo, resuelvan esto. Claro. Resuelva lo, le dijo al Poder Ejecutivo y si no lo resuelve el Poder Ejecutivo que lo haga el Legislativo. Exactamente. Entonces, a veces, la búsqueda es justamente otra vez lo mismo que decíamos en el DNU. El control, los controles recíprocos, la desregulación no puede ser la anomia. Nosotros necesitamos reglas para manejarlos. La famosa frase de los libertarios franceses es dentro de la ley todo fuera de la ley nada. Entonces, la primera ley que hay que respetar es la Constitución Nacional, que es la que todos acordamos. Protejamos a las personas que son más vulnerables. El equilibrio de poderes es lo que busca la Constitución y busca la ley. Que no abusemos del que está en peores condiciones. Solamente eso. Y eso es lo que nosotros venimos bregando, como venimos bregando en todas las profesiones y aquí hablo también en representación a las demás profesiones. Venimos bregando en el control de los medicamentos, en el control de la seguridad jurídica, en el control de la seguridad social. Todo eso es la tarea que tienen los profesionales y hay que proteger además a los profesionales que son los motores de un desarrollo efectivo de un país. Jorge Frega, gracias. Tenemos que ir a un corte pero volvemos con más información, con tema precios. Va a estar en unos momentos Adrián Trócoli. Seguimos hablando del Parlamento y la taquigrafía y los aumentos. Los aumentos y los pagos adicionales que se vienen a partir del próximo miércoles. Ya volvemos. Y Pache, dame destinos, precios, ¿qué hacemos en el verano, las vacaciones? Clarita, entre el top 10 de destinos tendencia mundial, Buenos Aires se encuentra entre el número uno de los destinos más buscados a nivel mundial de este informe de la educación financiera de Naranja X. Te voy a pasar precios rápido, Marce, pasamos precios de los diferentes destinos. Acá tenemos algunos de los 10 destinos más buscados, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Río Negro en el top 5 de los destinos más buscados para estas vacaciones. Obviamente, la Costa Atlántica en Buenos Aires, Chapal, Malad, Mal del Plata, Villa Gesell y Pinamar. Vamos a precios, vamos a ver cuánto te cuesta pasar las vacaciones. Mirá, Mar del Plata, 20, 22, 888 mil pesos. Ahora, 3 millones 200 alojamiento con hotel más aéreo. Claro, es difícil que te vayas a ir a Mar del Plata, pero esta es la metodología del informe, 270% de aumento. Bariloche pasó de 950 mil a 5 millones 100 mil pesos, 445% de aumento y Misiones casi igual que Mar del Plata. Estamos hablando de aéreos y alojamiento, 218% de aumento. ¿Te gusta irte al exterior? Bueno, creo que ahora te vas a preocupar por el dólar turista. Mirá, Río de Janeiro, pero misma metodología, 6 millones de pesos, 14 días, 4 personas igual que acá, pero en Río de Janeiro, 497% de aumento. Cancún, 9 millones 647 mil pesos, lo cotizado por este informe, 443% de aumento. Y si querés ir a Disney, bueno, te recomiendo que lo importes a Mickey, porque te va a salir 17 millones 752 mil pesos, 579% de aumento. Si querés ir a Disney, te sugiero que lo dejes para adelante. Sí, sí. El tema de aumentos y el tema de pagos adicionales a partir del 10, del miércoles 10 de enero, comienza a pagarse, se junta, 22 mil 207 pesos de pago adicional de suplemento de salario mínimo con los 55 mil pesos que están cobrando aquellos que tienen haberes mínimos. Recordemos que haberes mínimos, simplemente, 55 mil pesos, lo que tienen haberes mínimos con 30 años de aporte, se agrega el suplemento. Esto a partir del 10. Y a partir del 10 también, AUH con duplicación de monto, 41 mil 322 pesos. Y la tarjeta alimentar también con la AUH porque se paga en cronograma, unificado, 50% de incremento. Además, Mayores Conectados nos mandó una información muy interesante porque ayudan a aprender a que los adultos mayores aprendan tecnología de manera gratuita. Así que, agregaron un tutorial de los más de 300 que tienen por si querés, porque fue la consulta, armar una web desde cero. De manera fácil y de manera gratuita, busca este tutorial en su Instagram, arroba Mayores Conectados Argentina. Regina, la presentamos oficialmente, la nombramos hace un rato, pero ahora la están viendo, ¿por qué ya hace la parte de taquigrafía electrónica? Díctale, Guille. Díctale. Vamos a dedicarle rápido. A ver qué hace, Regina. Mirá cómo escribe, mirá qué maravilla. Señor presidente, vine de Córdoba como miembro informante de la comisión para considerar esta iniciativa. En virtud del avanzado de la hora y el extenso tiempo que ya llevamos sesionando, creo que no nos merecemos un descanso. No solo teníamos que considerar dos temas incluidos en el temario, sino que hemos incorporado otros seis asuntos. Entiendo que ha sido suficiente trabajo por esta jornada. Yo no lo puedo creer. Además, capacidad de concentración. ¿Y qué mira? ¿Qué mira, Regina, así para el costado? Son teclas ciegas, ¿eh? Son teclas ciegas que las combina y hace palabras que el software lo traduce directamente. Esa es la ventaja. ¿Es un sistema mundial este? Sí, es un sistema mundial. Pero no todos los países lo usan en este momento. Nosotros en el Parlamento argentino lo usamos y bastante fuerte y vamos en avanzada con el tema y es muy bueno. Es espectacular. Impresionante. Más que interesante. A ver si logramos antes de que termine el programa hacer algo más en cuanto a taquigrafía electrónica. ¿Podemos conectarnos con Adrián Trócoli? ¿Podemos hacerlo? A ver si... A ver qué me dice Marcelo desde el control. ¿Salió bien? A ver si podemos... Mientras tanto, les digo que el cronograma de jubilaciones y pensiones del mes de enero sigue porque comenzó el 3 de enero pasado. En estos días se están cobrando todos aquellos titulares de pensiones no contributivas con el bono de 55 mil pesos. Y se suman los 22 mil 207 pesos. Ahí estamos viendo cronogramas de pago de lo que viene el lunes y martes. ¿Qué nos dice Trócoli? Trócoli se pregunta cuándo se va a tratar la situación de los jubilados y pensionados. ¿Podrá encontrar la respuesta? Lo escuchamos. Buen día, Clara. Primer programa del año y arrancamos con dos noticias. Una fue todo lo que pasó respecto al decreto de necesidad de urgencia que firmó el Poder Ejecutivo y que tiene unas vueltas raras, complicadas, largas en tribunales. Ha salido una medida cautelar, cambio de jurisdicción, varios jueces hablando de lo mismo durante la feria, lo cual es rarísimo porque la feria de enero normalmente no hay un trabajo jurisdiccional importante, pero bueno, ha habido mucho movimiento a esto. La noticia es aclarar algo sencillo. El decreto de necesidad de urgencia declara la emergencia previsional, pero esto no tiene efectos, no tiene consecuencias en inmediato. Entonces, todo lo que sucedió respecto al DNU en tribunales, en las noticias, no afecta a los jubilados. La segunda noticia es, se viene una ola de juicios contra el ANSES y el origen de esta noticia tiene que ver con que en el DNU no se dice nada y con que la ley que eventualmente tratará en sanciones extraordinarias, es decir, de acá antes de marzo, esperemos que sea en enero, en el Congreso solo hay mención a la suspensión de la movilidad. Ya lo hemos explicado, pero es muy sencillo. La suspensión de la movilidad tiene como ideario, como objetivo para el gobierno, esto no está necesariamente sentado en la ley, que los jubilados no pierdan más. Dar una movilidad razonable, que no pase lo de diciembre. En diciembre tuvimos 50, 55% de inflación y solo 21% de movilidad. Bueno, que en marzo o cuando den la movilidad por decreto equipare, alcance a la inflación. Este es el único objetivo que tiene hoy el Poder Legislativo. Bueno, y estábamos escuchando a Adrián Trócoli que está afuera pero sin embargo preocupado y siguiendo todas las cuestiones que pasan en la Argentina y que tienen que ver con el bolsillo de los jubilados y pensionados. Agradezco a la mesa porque ya, segundos, tenemos que ir cerrando. Jorge Frega, gracias. Gracias a vos. Y como siempre muy bien acompañado con la señora que siempre nos acompaña. Tus redes, ¿Qué tenés que saber sobre reversión de ganancias, inversiones en arroba, Damián, dipase, Instagram y TikTok? Me escribís ahí. Regina, gracias. Gracias, Guillermo Castellano. Y la verdad que una tarea excelente hacen ustedes. Muchísimas gracias. Dejan registrada la historia. Vos tenés conciencia después de 50 años lo entendés perfectamente bien. Son una parte de la historia de la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este primer programa del año 2024. Y nosotros aquí seguiremos, por supuesto, poniendo vocación, tratando de hacer todo con las ganas de siempre y, por supuesto, con mucha responsabilidad porque de eso se trata la información, el periodismo serio. Gracias por habernos acompañado. Chau. Lindo fin de semana y te quedás, por supuesto, si querés información actualizada, lo último de lo último, seguí acá con los chicos de Todo en Uno, con todo el equipo. Chau.